Hola gente, ¿cómo os va con los juegos de Parados? ¿Queréis jugar MPs de Hearth of Iron y no tenéis gente con quien jugar? ¿Queréis jugar torneos y mejorar vuestras habilidades? ¿O jugar partidas casuales con gente nueva? Pasaros por el Discord de Parados Empire, el Discord más grande de habla hispana. En este canal podéis encontrar gran variedad de partidas de todos los juegos de Parados junto con un montón de gente tanto de Latinoamérica como de España. Yo mismo estoy metido aquí para formar mis futuras MPs. Tenéis el link en la descripción, por ahí os veo. ¡Hola! Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro tutorial de Hearth of Iron 4. Hoy voy a intentar enseñaros cómo hacer desembarcos navales. Estoy aprovechando una partida muy casual que he estado jugando yo con Alemania, ¿vale? Ya voy bastante avanzadito como podéis imaginar. Y bueno, he declarado la guerra a Finlandia para poder invadirla navalmente y también aéreamente y así aprovechar y hacer dos tutoriales de un tirón. Así que bueno, pues vamos a empezar con lo que es el desembarco naval. Bueno chicos, lo suyo para un desembarco naval, como consejos prácticos, lo suyo es que cuando lancéis una invasión a un sitio por mar, procurad que siempre que podáis intentar ir a los objetivos principales como un muelle, como por ejemplo Turktu, que tiene ahí un muelle, como podéis ver, Pori, ahí hay otro muelle, Bassa, otro muelle, y intentar tomar esa provincia lo antes posible. Porque una vez que hacéis un desembarco naval en la zona, salvo si tenéis apoyo de muelles ficticios, como lo llaman ahí, tienen un nombre ahora, se me acabo de olvidar, con puertos flotantes, normalmente una invasión naval se queda en la zona y se queda con los suministros que hay en la zona que duran bastante poco. Por lo tanto, si no tienes acceso a ningún muelle pronto, estas tropas acaban ahogadas y probablemente te las aniquilan muy rápido, ¿vale? Eso como planificación principal a la hora de lanzar una invasión, ¿vale? Bueno, pues ¿qué requisitos se requiere para lanzar una invasión naval? Lo primero, hay que tener control naval del 75% de todas las zonas en las que vaya a pasar una invasión naval, ¿vale? Ahora enseñaré cómo funciona eso, pero lo suyo es que la flota esté patrullando y controlando la zona lo mejor posible, ¿vale? Como podéis ver, tengo una flota bastante grandecita aquí, en la que están haciendo misiones de todas, prácticamente todas, de patrullar, porque me sobra la gasolina, básicamente, para localizar a los pocos barcos que tienen los finlandeses y hundírselos cuanto antes. Esto lo que me hace es tener prácticamente la superioridad naval casi absoluta de la zona, porque finlandíos, pobres desgraciados, solo tienen 8 barcos. Entonces, bueno, pues con este control que tengo, ya me garantizaría que al menos no va a haber ningún problema a la hora de lanzar un desembarco. Si por lo que sea tenéis un control naval un poquito más bajo, que a veces va fluctuando bastante, puede que a lo mejor en un momento puntual tenéis 75, podéis lanzar la invasión. Si baja otra vez a, yo que sé, a un 50%, porque Gran Bretaña, por ejemplo, es muy común que se vaya de un mar y vuelva otra vez, pues da igual, ya la invasión la habéis lanzado. Lo que sí os voy a asegurar con eso es que lo más probable es que algún que otro barco que esté en el mar de algún convoy acabe siendo interceptado y probablemente hundido. Luego, además, podréis tener problemas a la hora de suministrar las tropas que estén en el otro lado, como aviso. Pero bueno, ya con eso, más o menos, es como pequeñas cosas que pueden ir ocurriendo. Bueno, pues entonces, requeréis, como ya dije, un control naval total de la zona, o digo, un 75% de la zona, y a partir de ahí podéis lanzar desembarcos. Podéis hacer desembarcos con lo que queráis. Recomendable utilizar infantería y marines. Los tanques no son buenos para hacer un desembarco. Bueno, pueden servir siempre y cuando no se vayan a enfrentar a nada. Si tienen que luchar en la zona, un combate naval, he dicho un combate de desembarco, tiene un penalizador prácticamente de menos 99% y lo hacen completamente inútil. Existen tanques por DLC en Mandegans que son tanques anfibios y podrían cubrir ese tipo de carencia. Son barcos ya muy especializados que se dedican sobre todo a intentar hacer desembarcos en sitios muy duros, ¿vale? Pero bueno, lo normal para todo el mundo, infantería y marines tiende a ser lo mejorcito y lo más básico para poder tirar, ¿vale? Yo voy a tirar con marines, con infantería normal porque es la que tengo, ¿vale? Tengo a este tío más o menos aquí listo para ello, ¿vale? Y bueno, pues para empezar a hacer un desembarco, lo suyo es seleccionar, por ejemplo, podéis elegir todas las divisiones que queráis, ¿vale? Hasta un límite que se basa en lo que tengamos aquí en el botón de armada que lo tenemos aquí. La base es 10, solo podéis hacer desembarcos de 10 y luego por tecnologías, lancha de desembarco aumenta hasta 30. Luego hay otra más que aumenta, creo que hasta 100, creo recordar. La tecnología la tenéis aquí en apoyo naval. Transportes, aquí veis, barco de transporte, capacidad de inversión naval más 10. Y luego ya tenemos aquí lancha de desembarco que le da un más 20. Y luego por último estará otra que le da una capacidad de inversión naval de más 100. Por lo tanto, si sumamos 10 más 20, 30, más esto, 130. No está mal. Y luego, pues bueno, pues va muy bien porque aumenta también la velocidad de la invasión y toda la pesca. Lo que pasa que esto ya es para tecnologías muy avanzadas, como podéis ver. Aviso que si no tenéis ni siquiera esta tecnología, no podéis hacer ni un solo desembarco. Y lo digo por los mexicanos, que México no tiene ni siquiera el barco de transporte básico investigado. Mucha gente me lo pregunta, así que sepáis que por eso ocurre, ¿vale? Y bueno, pues entonces, seleccionamos por ejemplo una división. Voy a elegir la división esta de infantería. Tenemos esta opción, la orden de invasión naval. Esta es la básica, la típica de siempre, ¿vale? Lo que dice es que hacemos clic y entonces se resaltan todos los muelles en los que podríamos iniciar una invasión naval, ¿vale? Yo elijo empezar desde Danzig. Hacemos clic izquierdo y seleccionamos, ¿ves? Se pone azulito. Y ahora te dice dónde quieres hacer la invasión naval. Y como podéis ver, se seleccionan todas las zonas costeras prácticamente del mundo donde queréis hacer una invasión. Ahí como podéis ver, unas zonas de color, bueno, aquí salen por ejemplo de azul, clarito, porque es un muelle mío. Pero, ¿ves? Podemos seleccionar cualquier sitio. Entonces, ahora yo digo que selecciono que hagan desembarco aquí con clic derecho, ¿vale? Y ya está marcado, ¿veis? Ahí sale, ya dice que está ahí la invasión. Pues nada, ahora ya simplemente podemos darle otra vez aquí y ya tenemos la invasión preparada. Ahora, este tío requiere un tiempo, ¿vale? Cuantas más divisiones mandéis, por ejemplo, ahora mismo solo he mandado a una. Si vemos aquí, nos deja en el ratón que dice, cuando voy es disponible, pues que son necesarios. Ahora mismo 0,5 porque literalmente acabo de hacerlo, ahora se pone. Y en tres días se hace la invasión naval. Si quisiéramos lanzar más de una división a la vez, a una sola, a un mismo muelle, a un mismo lugar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta otra. Vamos a ir a Conisberg, por ejemplo. Y lanzamos una invasión naval aquí, ¿vale? Como podéis ver, la flechita también va desviándose. Pues bueno, aquí, si lo dejamos, tenemos ahí que la segunda invasión me cuesta más convoys porque, claro, son más divisiones y tarda más días, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque, bueno, cuanto más tropas pongáis en una sola invasión, pues más días va a tardar. Cosas que se pueden hacer también, por ejemplo. Podéis hacer múltiples desembarcos desde el mismo muelle. Estas tres divisiones perfectamente. Puedes seleccionarlas desde Danzig y hacerlas atacar a otro lugar, ¿vale? También podéis hacer que estas tres divisiones, en vez de que simplemente acaigan aquí, como podéis ver, se queden resaltadas unas zonas de alrededor. Por ejemplo, si yo dijera un desembarco en Hanko, dice que puede atacar aquí y a Helsinki. Y entonces estas tres divisiones se dividirían ellas solitas y atacarían los tres sitios a la vez. ¿Vale la pena? Bueno, depende de la situación. Si os queréis calentar mucho la cabeza, podéis mandar, como yo a veces he hecho, una división por todos lados. O sea, literalmente, cojo y digo, venga, aquí, ¿cuántas divisiones hay? Ya tengo una, venga, pues otra aquí. Pongo aquí una y ahora la pongo en Turtu. Luego pongo otra aquí y luego la meto aquí y lo pongo aquí, ¿vale? Y entonces todas ellas van a estar tardando tres días. Si hacemos que, por ejemplo, más de una división estén saltando en la misma zona, creo que se acumulan. Me parece, quiero recordar qué hace. A ver si lo hace así. No han alcanzado la posición inicial. Bueno, claro, porque se tienen que mover. Pero bueno, sí, efectivamente, se ponen dos divisiones, atacarán de forma semisimultánea a la misma vez. Luego, otra cosa que podéis hacer. Por ejemplo, si ya tenéis un plan de invasión hecha, por ejemplo, pero queréis añadir más divisiones, las seleccionáis, ¿vale? Por ejemplo, estas dos las selecciono y si mantengo pulsado el control, veis que sale ese simbolito. Voy a hacer clic en cualquiera de estas para, por ejemplo, asignar a este plan de batalla, a esta invasión naval, a otras dos divisiones más. ¿Veis? Y ahora, bueno, pues habrá aumentado el tamaño, el número de días, supongo, sí, a nueve, efectivamente. Y ahí los tenemos. Si luego queréis saber cuántas divisiones o qué divisiones que tenéis en cada plan de batalla, en cada invasión, pues podéis, con el mismo botón, hacer clic izquierdo, clic derecho, perdón, manteniendo pulsado el control y os dice qué divisiones están metidas para esa invasión, ¿vale? Vamos a preparar más, por ejemplo. Voy a lanzar un asalto de 5 y lo voy a mandar, por ejemplo, a Pori y, por ejemplo, voy a mandarlo de esta manera, ¿vale? Como podéis ver, son múltiples formas de hacerlo. Una, lo que hace es bastante ardua de hacer, pero claro, la única ventaja que tiene es que se tarda poquísimo, como podéis ver, en una única división se tarda ahora mismo 3 días. Eso por la tecnología que tengo actualmente, normalmente tarda un poco más. Y, por ejemplo, meter 5 se tarda 12 días y tal, pero bueno, por otro lado, pues lo tiene la invasión hecha de un tirón. Cada uno al gusto. Si tenéis tiempo o no tenéis ganas de perder mucho tiempo, pues podéis hacer las divisiones, hacer un grupo directamente y hacer una invasión, por ejemplo, 24 divisiones desde el mismo muelle y a que ataquen toda la costa. O podéis hacerlo de esta otra manera y al menos uno a uno, por ejemplo, o a varios puntos seleccionados y entonces tardarán menos en conjunto. Al gusto, al final, acaba resultando igual, ¿vale? No cambia absolutamente nada. Luego, bueno, depende del general que tengáis y si tenéis el DLC de Joaquín de Tiger, hay algunos oficiales que les podéis mejorar el rasgo. Si habéis hecho que hagan muchas invasiones navales, le dan este rasgo invasor. Que luego, además, le puedes hacer una mejora para tener plan anfibio y enlace naval para que tengan mayor ventaja con el bombardeo costeo. Le da esta ventajita que lo que hace es que, bueno, pues la velocidad de preparación de invasión se reduce, así que lo voy a hacer. Le voy a darle al botoncito y ahora vamos a ver que se pongan mis soldaditos ahí para allá de una vez. Y así tardan más en llegar que otra cosa. Vale, ahí se están tardando los días. Bueno, venga, ya uno ya está preparado. ¿Veis? Ahí van pasando los días tranquilamente. Vamos a dejarlo ahí. Como podéis ver, las flechas indican en qué sitios, qué mares necesitáis controlar, ¿vale? Si dejáis el ratón y sale en rojo, por ejemplo, no tenéis el control naval de tal zona, os la dirá y dirán qué zona. Le dais luego al F2, ¿vale? Y podréis ver qué punto es el que se supone que os habéis dejado o que habéis tenido 11 destructores fuera ahí. Y qué punto es el que os falta para intentar mantener controlado. Lo digo porque eso va pariendo mucho. Bueno, veamos. 12 días y listo. Vale, ya tenemos la invasión preparada. Ya con esto podríamos ejecutar la invasión y lanzarla. Como consejo extra, diré que intentad que tengáis cruceros o algunos acorazados de los buenos, por ejemplo, estos serían muy convenientes, para dar apoyo a la invasión naval. Estos tíos lo que harán es hacer una escolta de los barcos de transporte de las tropas y se pondrán en la costa para disparar y ayudar al combate que haya en el desembarco. Lo digo porque tener un bonificador de ataque, un bonificador mientras estás invadiendo, va a ayudar mucho a que podáis ganar, ¿vale? Es bastante sensato y útil de hacer. Así que bueno, vamos a hacer la invasión. Como podéis ver, si lo hacéis, saldrá la flechita así y veis, ya iban las troldaditos. Pues nada, vamos para allá. Se van moviendo, se van moviendo. Como podéis ver, ya sé que en Turktu va a haber una división al menos de infantería o algo que va a tener que luchar. Y bueno, pues ahí se van. Vais viendo un poco por dónde van las frentes. Ahí van moviéndose. Y venga, ya hay combate. Mira, ya por ejemplo hay un combate aquí. Aquí, como podéis ver, pues nada, es una invasión naval típica. Esta división está hecha una pena, no tiene prácticamente ataque. Pero como podéis ver, yo tengo un penalizador naval muy gordo. Muy, muy gordo. Y esto que es infantería. Si fueran tanques, es una burrada. Si usáis marines, este penalizador baja de forma considerable. Incluso si utilizáis Amtrak o tanques anfibios, pues prácticamente anuláis este penalizador. Y es bastante más fácil ganar con marines. Como podéis ver, aquí tiene un bombardeo costero. Porque es precisamente que estoy escoltando a estos convoys. Y aquí veis que tienen un bombardeo costero de un menos 25 a sus ataques. A su ataque, defensa y de todo. Esto es un bajón bastante gordo, ¿vale? Como también veis, está haciendo el combate por aquí. Pero estoy lanzando desembarcos en las costas. Esto es el consejo que mejor doy. Cuando vayáis a hacer un desembarco a una zona, intentar también tomar las costas, los territorios de los laterales. ¿Por qué hago esto? Porque esto, una vez que está lanzando la invasión, podéis simplemente seleccionar para poder rodear al muelle en el que tenéis el objetivo. Si acaba rodeada la división en el que está el muelle, tiene un penalizador también por estar rodeado. Y además podéis atacar por los laterales. Que esto lo que va a hacer es que estas divisiones que estarán ahora por aquí, que estarán en reserva ahora mismo. Y creo que ni van a entrar en batalla porque ya está esto tomado. Pueden aumentar el ancho de combate para que entren más reservas de golpe a la misma batalla. Y aparte, estos tíos no tienen el penalizador del desembarco. Si bien es cierto que van a tener el penalizador, como podéis ver, del suministro. Pero bueno, eso es algo que se puede tolerar. Aquí por lo menos, por ejemplo, parece que es una invasión tranquilita y no hay nadie al volante. Y bueno, pues ya está. Invasión naval tomada. Y veis, ya está. Ya desde aquí podemos lanzar la invasión perfectamente. Aquí tenemos ya estas tropas. Y listo, ya lo tenemos controlado. Muy bien, ahora ya lo único sería, pues, si ya habéis tomado en la cabeza de playa y es bastante decente. Tenéis el suministro que por lo menos podría, aquí por ejemplo, haya buen suministro. Pues nada, establecéis una línea de frente. Y listo, ya estáis lanzando una invasión terrestre sin ningún problema. Y fuera, ya lo tenéis controlado. Y listo, pues ya está. Aquí ya tenéis una invasión. Bueno, ya como consejo extra, ¿vale? Esto ya es DLC. DLC, de hecho, es DLC... Ah, ¿cuál era el DLC? Se me ha olvidado. No me ocurrió si era... Creo que era el no step back, ¿vale? No step back da una opción extra. Que es tener esta opción. Que se llama invasión naval con apoyo de puerto flotante. Prácticamente es lo mismo, solo que tienes que construir una tecnología, ¿vale? Que creo, bueno, no tienes que investigar ninguna tecnología. Te la da el propio... Sí, sí, bueno, tienes que investigar la que justamente es esta de aquí. Desbloquea el puerto flotante. Es una construcción naval, ¿vale? Que lo que hace... Sirve para tener... Como un muelle, por así decirlo, ficticio. Que dura un tiempo. Y lo que te da es un suministro para cualquier invasión que vayas a hacer. Esto da mucha ventaja porque lo que hace es que si vas a ir a un sitio, por ejemplo... Venga, voy a hacer alguna cosa warripe. Veamos, voy a lanzar una invasión con estos tanques. No es lo recomendable, ¿vale? Pero, por ejemplo, voy a coger tres tanques de estos ligeros. Lo voy a colocar aquí otra vez. Y le digo que haga un desembarco, como podéis ver, con puerto flotante en esta zona. ¿Vale? Vamos a hacer una invasión así. No creo que tarde mucho, ¿no? 15 días, ¿vale? Vale, pues venga. Vamos a ver que vayan corriendo para allá. Que se coloquen. Solo para que os lo enseñe. Tardan unos días. Bueno, igual me he pasado. Solo quiero hacer... Voy a hacerlo de unos pocos. Voy a hacer solamente de uno. Voy a hacerlo solo de uno para que se tarde muy poco. 5 días. Mejor. Muy bien. Pues nada, lanzo la invasión naval. Esto no lo hagáis nunca en casa, ¿vale? Con tanques ligeros no se os ocurra hacer un desembarco. Pero bueno, solo quiero enseñaros lo que puede ocurrir. De paso voy a poner tecnologías. A ver, estructura grande. Esto por aquí. Y bombas. Más bombas. Vale. Ya está. Muy bien. Estos ya están ahí invadiendo. Bueno, pues nada. Esta invasión naval ya está tirando, ¿vale? Esta invasión naval, como ya dije, pues tiene puerto flotante. Que es una tecnología y una construcción extra que la tenéis aquí en Construir barcos. Si seleccionáis todos lo tenéis aquí. ¿Veis? Fuerto flotante. Cuesta poquísimo. Así os lo digo. Es algo genial de este barco. De esta estructura. Porque ayuda mucho a invadir cualquier territorio que no sea un muelle o lo que sea. Y bueno, veáis. Ahora vamos a ver qué tal. Vamos allá. Este avanza tranquilamente. Muy bien. No me importa capturar a una persona ahora. Muy bien. Ahí va el tío. Ya le queda poquito. Muy bien. Ahora este va a invadir. A ver qué tal. Como era de esperar. No hay nadie en esta costa. Oh, vale. Parece que sí que se va a meter alguien. Pero no importa. Justo. Vale. Muy bien. Ahora. Este tío ya ha entrado, ¿vale? Ya está ahí la división. Y resulta que tiene este puerto flotante. ¿Lo veis? Sale este un simbolito. Y se crea aquí un... Un puerto flotante. 26 días hasta agotarlo. Esto lo que me va a dar es, por ejemplo, pues suministro para poder atacar a un sitio con más facilidad y que dure un tiempo que me permita estar aquí durante más tiempo. Y va muy bien. Esto, sobre todo, cuando estéis utilizando tanques anfibios, por ejemplo, que a lo mejor atacas en un territorio de costa y a lo mejor te quieres evitar un muelle gordo pero atacas a una zona de costa y la puedes invadir perfectamente aquí un tiempo con más margen de maniobra para poder luego ir a por un muelle. O como acabo de hacer yo, que he usado un tanque ligero y este tanque ligero, que en principio es muy mala idea mandar un tanque ligero porque se quedará sin gasolina enseguida, por lo menos este tío va a tener un poco de suministro durante un tiempo que le permitirá mantenerse ahí tranquilamente. Y veis, ahora mismo este no tiene problema de suministro. Si sí viene de verdad que se le va a ir agotando la gasolina, pero para eso está ir corriendo hacia un muelle rápido y cataplazo. ¡Hala! Ya he tomado el muelle y ahora ya sí que tengo gasolina en esta zona. Y desde aquí puedo mandar los 24 tanques de Rommel y mandarle ahí a partirle la boca desde este lado, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo, chicos. Este es como hacer un desembarco naval. Espero que os sirva. Como ya digo, para repasarlo, controlar las zonas de mar en las que veis que la invasión naval dice la flechita por los que va a pasar. Aparecerá también en la propia flecha aquí, os dirá el mar de no sé qué, le falta más control naval o lo que sea. Bueno, pues ponéis los barcos e intentad sumbir a los suyos. No siempre va a ser fácil, no siempre vais a tener el 100%, otras veces será menos. Pero bueno, y una vez que lo tengáis, asegurad de tener el número de convoys necesario. Y nada, pues ya está hecho. Una vez lanzado el desembarco, aquí lo tenéis, ¿vale? Pues nada, espero que os sirva. Y nada, a ver el siguiente tutorial. ¡Vaya bien! ¡Suscríbete al canal!